Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el mundo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.